A mí me gusta porque yo sé dibujar bastante, siempre. Uno de los cursos vacacionales gratuitos que se brindan desde el GAT municipal de Pasaje es el de dibujo y pintura, donde participan alrededor de 100 niños. Aquí se preparan con sus instructores, quienes imparten sus conocimientos a cada alumno. Tenemos aproximadamente alrededor de 100 estudiantes de todas las edades, de 4 años hasta de 12, por ahí 13 años. Bueno, hemos clasificado, por ejemplo, mi compañera se encarga de los más pequeños y yo ya me encargo un poquito de los más grandes. Por ejemplo, igual tenemos por horario, de horarios de 9 a 10, de 10 a 11, de 2 a 3, sí, y de 3 a 4 de la tarde. Se ha podido obviamente realizar una gran confianza más que todo con los niños, poderles explicar la manera como es un degradado, una fusión de dos colores, todo eso. Y para qué, súper bien. Los padres están súper bien, agradecidos con el curso. Los cursos vacacionales 2022, que iniciaron el 7 de marzo, preparan a niños y niñas de todas las edades. Incentivar a los niños más pequeños, ¿no? Y obviamente de ahí es donde nace el arte, o sea, más que todo nace un artista, ¿no? Que esta es una oportunidad para distraerse y aprender, asegura la representante de dos menores que forman parte del Vacacional de Dibujo y Pintura. Es un tiempo muy bien invertido, donde los niños van a despejar su mente de una forma positiva. Quienes se forman en este vacacional al finalizar recibirán un certificado de haber participado en estos cursos gratuitos brindados por el GAT Municipal. Gracias por ver el video.